Estén alerta Andando a la zona segura El gas avanza Cada uno nada más va a dar Si, está bien, tú tienes que estar pendiente Porque si yo le llego a la cara flaca No importa que está abajo ¿Abajo? Si, si, ¿se oye? Está atrás de mí Ya, se murió Objetivo principal completado, excelente Muy buena